¡Hola, bones! Es espectacular. ¡Hola, buenas! Es espectacular. Lo digo siempre en catalán, a costumbre. Es una pasada. La ciudad de las luces no es París. Está sobrevalorada. Lo mejor... es... ¡Ay! Que no se verá bien. A ver si lo consigo. Lo mejor es Budapest. ¡Besos! Esta imagen tan bonita. ¡Adiós!